Qué interesante es poder encontrarnos, compartir nuestras miradas, nuestras expectativas. Hay también como un conjunto de ansiedades, muchas veces, ¿no? De lo que deberíamos hacer. Hay también muchas veces una mirada que de alguna manera nos representa una sensación de, no de desesperanza, pero sí vemos que hay muchas cosas que no se están haciendo tan bien. Entonces, bueno, a veces estos encuentros sirven para compartir, muchas veces hay una tendencia de la omnipotencia, de que yo lo voy a resolver, de que nosotros podemos generar un montón de situaciones que va a ser que reduzca la demanda del consumo de drogas, las situaciones de violencia. Y en realidad, nosotros muchas veces partimos de la premisa de que el hombre es un gran misterio. Entonces, el que cree que la tiene clara, y que esto lo hablamos con expertos en elecciones, y su palabra como dice, y la idea es que el que piensa que la tiene clara, está perdido. Porque el hombre es un gran misterio. Nosotros hemos acompañado a los chicos que hablaban bien, y por situaciones de no sé qué, recayeron, tendrían situaciones muy complicadas. Y por ahí hay chicos que nosotros le poníamos fichas, pero veíamos que no lo iba a funcionar, y realmente nos terminamos sorprendiendo. Entonces, es como estamos hablando del sentido de la vida, de la vida, del afecto, del encuentro, de la cercanía, del acompañamiento, en una concepción de un hombre como un gran misterio, porque no hay algo definido, nadie va a determinar generalmente cómo se hace para que un tibet o no consuma droga, o se recupere. Bueno, asumiendo esta dinámica, podemos también aceptar nuestras limitaciones. Pero bueno, eso lo vamos a trabajar ahora con respecto al tema de nuestra tarea pastoral, cuál es la espiritualidad que nos motiva a hacer la actividad. Pero bueno, sentimos que es importante compartir, hay muchas cosas por decir. Es importante escuchar qué otras experiencias hay, cuáles las miradas que tienen otros también sobre el anismo o la diversidad, la realidad. Así que, bueno, me parece que esto es una instancia así más de estos que encuentro. De hoy, el segundo momento de compartir es un momento como más organizado, porque decidimos hacer un momento regional, pero no significa que durante el día nos sigamos juntando, sigamos charlando, o sea, aprovechen las oportunidades, siempre a juntarse, no sé, a almorzar juntos, cenar, vayan pensando como diócesis en esta instancia, ¿no? Porque en algunos casos están tan distanciados que juntarse es muy difícil, ¿no? Y bueno, tal vez, ¿por qué no soñar en alguna instancia más diosesana en el futuro, en un encuentro, ¿no? También es pensar un poquito en esto. Bien.